Es la primera vez que el hospital le realiza este procedimiento en la zona sur del país. La pronta respuesta de un equipo de especialistas del San Juan de Dios y una eficiente articulación con la red de servicios interhospitalarios permitió el traslado de una mujer de 24 años en condición crítica que estaba internada en el hospital Fernando Escalante Pradilla. Al respecto, la doctora María Eugenia Villalta, directora general del San Juan de Dios, señaló que esta paciente cuenta con un pronóstico de recuperación más favorable gracias a la disposición de tratamientos de alta complejidad que brinda la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios, como una oportunidad de acceso a los servicios en salud para poblaciones de la zona sur del país. A la paciente, quien presentaba graves problemas respiratorios, ya se le habían aplicado todas las opciones terapéuticas disponibles sin presentar mejoras en su condición. De acuerdo con el doctor Juan Ignacio Sileski, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios, el aviso lo reciben a ESO de las 11 de la mañana del martes 7 de junio, por lo que se coordinó con el equipo de especialistas para trasladarse de manera inmediata hacia Pérez Celedón. La doctora Joycey Solís, directora general del Escalante Pradilla, resaltó la oportunidad de tener a disposición de los pacientes los mejores tratamientos sin importar dónde vivan. Este traslado, que se llevó a cabo por especialistas en cuidado intensivo, cirujano cardiovascular, anestesiólogo y un profesional en enfermería del Hospital San Juan de Dios, se ejecutó de manera exitosa por primera vez para este tipo de procedimiento médico y fue posible gracias al equipo humano comprometido con los principios de solidaridad de la institución. Gracias. 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 Gracias.